¡Vete! ¡Déjanos solos! ¡Vete! Bien, ¿qué es lo que quiere decirme? Caballero, te confesaré francamente que yo... ...yo adoro a esa niña. ¿Qué niña? Es una cosa singular, ¿sabe usted? Se apega a uno así, toma cariño... ¿Pero qué quiere usted decir con todo este niño? No, 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 recójalo, recójalo, solo son cinco francos los míos. Ay, es una niña a quien yo idolatro. ¿A cuál? Oh, caramba, a nuestra Cosette. ¿Qué diría usted de llevársela? Pues bien, yo le voy a decir con toda franqueza... ...tan cierto como que usted es un hombre de bien. Que yo no puedo consentirle. Echaría mucho de menos a esa niña. Bueno, sí es cierto que la niña tiene sus defectos... ...y que nos cuesta bastante dinero. Es cierto que también nosotros... ...no somos ricos. Y sin embargo... ...he pagado más de cuatrocientos francos de medicina... ...sólo para una de sus enfermedades. Pero claro, también es preciso hacer algo por el amor de Dios. Esa criatura no tiene padre ni madre. Yo soy quien la ha creado, caballero. No me falta pan, gracias a Dios, para ella y para mí. En suma, yo... ...yo no puedo separarme de esa niña. Comprenderá usted que es algo que no se puede remediar. Toma un afecto y... ...y yo, pues... ...¿qué quiere usted? Yo soy un agente de buena índole. Soy... ...soy una bestia. Yo no raciocino nunca. Y yo... ...yo quiero mucho a esa chiquilla. Mi mujer... ...bueno, es muy viva de genio, ¿verdad? Pero... ...pero puede usted estar seguro de que ella también la quiere. Es... ...Cosete es como... ...como si fuera una hija nuestra. Tanto la quieren. Con toda mi alma, señor. Con toda mi alma. Y perdone que le diga yo que no se entrega así a una niña... ...y fue lo que pasa. No cree usted que yo tengo razón. Claro, es que yo nada diría si fuera para el bien de ella, ¿verdad? Usted es un hombre rico y... ...y tiene toda la traza de una persona excelente, pero... ...pero yo necesito saber a qué atenerme. ¿Me comprende? Supongamos que yo la dejara ir... ...y que hiciera ese sacrificio. Pues no. Entonces yo quisiera saber a dónde va. No quisiera perderla de vista. Yo desearía estar informado en qué casa se encuentra la niña... ...para ir a verla de vez en cuando... ...y que ella sepa que su buen padre... ...y yo, el que la crió... ...vela siempre por su felicidad. Hay cosas que no son posibles, caballero. Yo ni siquiera sé su nombre. Usted se la llevaría y yo diría... ...en nuestra pobrecita, Alondra. ¿A dónde habrá ido a parar? Sería necesario, al menos... ...pues, un papel cualquiera. Ver un simple pasaporte... ...una garantía... ...algo para mi tranquilidad. Mire, Tener, tío. No se trae pasaporte para venir a Cinco Leguas del país. Si me he de llevar a Cosette... ...me la llevaré. Y nada más. Y nunca va a saber usted mi nombre. Ni tampoco en qué lugar vivo. No sabrá usted dónde estará la niña nunca. Mi intención es que su mujer y usted jamás la vuelvan a ver.